El Poeta Amoroso Yo aprendí algo hoy en la canción Si reconozco la realidad pero genero otra realidad Reconozco la guerra, el hambre, la miseria el ciudadano, el ciudadano, el ciudadano yo reconozco la realidad pero eso que representa el apocalipsis moderno donde la gente se enferma de nada hasta haciendo la moza enferma y haciendo esa apocalipsis el apocalipsis está en esta página porque a vos te parecen ideas yo soy una persona muy normal que llevo a lugares de la creación muy avanzados pero yo tengo familia estudié en una carrera como medicina que no soy doctora, es difícil ejercí como médico en una maternidad después me dediqué 40 años en psicoanálisis formando clientes no, la manera de enfrentarse a la vida me interesa a este poeta no, la manera de enfrentarse a la vida me interesa a este poeta llaman a un médico en psicólogo para que ayude a construir las casas no, médico de psicólogo porque la gente está enferma está psicológicamente devastada sin embargo sin embargo lo que la gente quiere o quería que fuéramos nosotros a hacer las casas bueno bueno si nosotros le dices muchos casos se hubiera sentado sin salud no voy a hablar de politico ya el rey no sabe que hacer por primera vez ese es que tiene que pensar porque dice que por ley puede elegir al segundo votado es decir que hay una ley que permite eso pero él no sabe lo que hacer la juez fue a pedirle que le permitiera formar gobierno al primero seguramente cuando pase este momento de esos obras voy a escribir varios poemas, canciones no porque yo canto mis poemas pero poemas de mentiras en cambio ustedes fueron a elegir poemas a mi entendés incantables si no lo canto que horror que horror yo soy corto de música es uno de mis niveles inferiores bueno 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 es cierto, grabamos un disco sale dentro de 15 días son 16 intervenciones y hay creo que 4 poemas 4 poemas y 12 canciones toca la guitarra y ella zapatea y se escucha el cinverno encima el cinverno, solo escuchando sin vernos, porque estábamos en cuartos entonces caímos en la habitación privada bueno, perdón pero nunca estoy así tan hablador yo no te explico nada pero vos sabés que me di cuenta que ciertas explicaciones no sé si le hace bien a la gente pero la tranquiliza no la que voy a llevar la que dan otros yo veo como otros dan explicaciones de lo que escriben de lo que hacen de lo que actúan de lo que piensan uno piensa así no tiene que dar ninguna explicación además si te doy una explicación de cómo pienso yo te tenés que ir a leer 450 libros y te enojar conmigo entonces mejor usted tiene ninguna explicación por favor, Mario produce tiempo conmigo Gracias.